Hay una parte que se ha sacado y hay otra parte que se está haciendo en las gestiones nuevamente para que podamos sacarlos de la aduana. ¿Qué ha pasado con estas gestiones? ¿Qué es lo que les han dicho? ¿Por qué los han tenido retenido casi un año? En primer lugar, diría, según me comunican, nunca son irrespetuosos, sino que siempre con la buena diplomacia nos dicen, esperen, estamos en trámite, pronto los llamamos. Ahora, prácticamente esto está atrasando algunos proyectos sociales. Mira, de los contenedores no tenemos tantos proyectos sociales. Más bien, uno de los contenedores es el vino que viene para la celebración eucarística y en eso estamos haciendo las gestiones con la dependencia propia. Ahora, hablaban de que en algún momento también ya se les estaba llevando vino. Bueno, ahora lo que tenemos que echar menos es el cáliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!